¿Qué es César Gerardo Márquez Morales? Cordial saludo, mi nombre es César Gerardo Márquez Morales, director de la Especialización en Gerencia Tributaria de la UTB. Los cambios permanentes en la legislación tributaria y en el sistema fiscal colombiano ocasionan un gran impacto en las organizaciones, en el mundo de los negocios y en las personas naturales. Esto genera la obligación de contar con profesionales altamente capacitados en todo lo referente a la tributación. En respuesta a lo anterior, la UTB ofrece la Especialización en Gerencia Tributaria, un programa reconocido de alta calidad que brinda las diferentes herramientas necesarias para la aplicación correcta de las normas y políticas tributarias, aduaneras, dentro de todo el contexto económico colombiano, pero a su vez dentro de un marco internacional. Haz parte de esta nueva generación de especialistas en gerencia tributaria y vive la experiencia transformadora en la UTB.